Hola, soy Jimena Pepe Arias y te voy a enseñar a hacer flan casero. Una receta súper fácil que lleva solo tres ingredientes. Vamos a empezar con el caramelo. En este caso vamos a hacer un caramelo seco, que significa que no vamos a usar agua. Lo podés hacer con toda la azúcar junta y revolviendo o podés hacerlo, como lo voy a hacer yo, con tandas. Un poquito de azúcar, esperás que funda, la vamos revolviendo y le seguís poniendo. De esta manera no te va a quedar ningún grumo. Cuando empiece a fundir es momento de sumar un poco más de azúcar. Listo, ya tenemos un caramelo súper liso sin ningún grumo. Ahora que tenemos el caramelo, vamos con el molde. En este caso es un sabarín, podés hacerlo si querés entero o que tenga tubo central. Por supuesto lo agarramos porque esto va a tomar temperatura. Y volcamos el caramelo. Despacito, moverlo para que queden todos los laterales cubiertos. Te podés ayudar con la cuchara para cubrir esta partecita. Una vez que acaramelaste todo, lo apoyás y lo dejas hasta que se enfríe. Para el flan vamos a empezar por cascar los huevos de a uno y los vamos a sumar a un bol. Una vez que los tenemos todos juntos, los vamos a romper. No es necesario batir. Y le vamos a sumar el azúcar. Le podés agregar esencia de vainilla si querés. Y ahora vamos con la leche. Te incorporás de a poco. Y si querés el flan como los de las abuelas con burbujas, bueno, podés batirlo. Si lo querés más compacto, trata de solamente revolver para que no se formen tantas burbujas. El próximo paso es colar la preparación por si te queda algún pedacito de huevo que no se haya unido porque no quisimos batir mucho. Así que le vamos a colar y le vamos a pasar a otro recipiente. Una vez que terminamos la mezcla, ya tenemos el caramelo que está bien seco. Ves que el molde está tibiecito, pero se puede agarrar. Ahora es momento de verter nuestra mezcla. Ahí se siente como cruja el caramelo. Para la cocción vamos a necesitar una asadera que sea un poquito alta porque vas a tener que agregarle agua. Esta cocción se llama baño marido. Primero llevamos el molde y le agregamos agua. Tiene que cubrir más o menos la mitad del alto de este molde. Con papel aluminio cubrí el molde para que no tenga el calor excesivo y no se forme una costrita dura. Lo vas a llevar a un horno a 150 grados, que es un horno bien bajito, por aproximadamente una hora, una hora y cuarto. Este flan ya salió del horno. Lo dejé 30 minutos a temperatura ambiente y luego lo llevé a la heladera. Si podés llevarlo toda la noche, mucho mejor porque es mucho más fácil para desmoldar. Si no, por lo menos cuatro horas. Sacás el papel aluminio y le vamos a pasar un cuchillito por el borde para facilitar el desmolde. Buscamos algún plato que tenga un poquito de reborde, lo damos vuelta y vamos. Tenemos nuestro flan listo. Lo vamos a acompañar con crema, con dulce o vamos a hacer el clásico flan mixto con un poco de cada una. Para esta y más recetas, seguinos en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!